Reparte al medio, de nuevo para Tavera. Tavera vuelve e impulsa el balón buscando el vacío. ¡Delio, qué pelota! ¡Delio, qué pelota! ¡Qué pelota, Delio! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Pereira! ¡Delio Ramírez! ¡Qué ingenio! ¡Qué movilidad, qué destreza y qué golazo de Delio Ramírez! ¡El Pereira tiene uno, Jaguare cero, Carlos Zapata! Un golazo del conjunto Deportivo Pereira, no hay duda, en el orden colectivo, porque construyó la posibilidad Deportivo Pereira, pacientemente tocó la pelota, buscó los espacios y después en el orden individual. ¿Qué calidad para hacer el control dirigido para matar la pelota de este hombre? Estamos hablando de las variantes que tiene Deportivo Pereira. Bueno, aquí en esta ocasión no fue a buscar a generar Delio, sino que por el contrario se posicionó en el lugar, en el sitio de los delanteros y allí resolvió muy bien de pierna izquierda para el 1 por 0, arriba Deportivo Pereira. ¡Gracias!